Música Acá nos encontramos en Guampacha. Es una comunidad campesina en el interior de la provincia de Santiago del Estero, compuesta por 200 casas dispersas. UNICEF trabaja aquí y en todo el país para proteger los derechos de sus chicas y de sus chicos. Desde hace más de 20 años viajó por todo el país para conocer en primera persona la labor de UNICEF en favor de los niños. En Guampacha y junto a las organizaciones Andes, Prade y Subsecretaría de Niñez de la provincia, se está fortaleciendo el sistema de protección integral de derechos de los niños a través de la capacitación a agentes locales para que puedan detectar y resolver las situaciones de vulneración de derechos de sus chicos. Se han desarrollado seis talleres en donde se ha venido trabajando todo lo que es sistema de protección integral y además algunas temáticas que iban saliendo. Ha sido todo un desafío instalar temas que no se conversaban en las comunidades campesinas. ¿Cuál es el trabajo de UNICEF específico que hace acá? Empezar a pensar cómo proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es una tarea y un desafío en las comunidades campesinas. Antes vivíamos como muy metidos con el conflicto de la tierra y nos habíamos olvidado de hablar de los niños en las comunidades campesinas. A través de los talleres se informa a la comunidad sobre los recursos que tienen al alcance y cómo actúan en situaciones de vulneración de derechos. ¿Cuál es la reacción tanto de los chicos como de los adultos cuando se enteran que existen los derechos del niño y que la escuela, la comunidad, todo el mundo está tratando de inculcárselos? Y en los talleres hemos visto el tema de cómo se ha generado el debate, por qué tenemos que cambiar el modo y el trato que teníamos hacia los chicos, y más en estos lugares donde los usos y las costumbres son muy fuertes. Para nosotros la sensación en que el reaccionado viene, en decir, bueno, nosotros también tenemos cierta responsabilidad para empezar a conversar de esto. Las capacitaciones también son dirigidas a niños, niñas y adolescentes, para que ellos mismos sean los protagonistas del cambio y hacer valer sus derechos. En Guampacha y en todo el país tenemos que lograr que todos los derechos de todos los chicos se conozcan, se respeten y se cumplan. Vos, desde donde estés, también podés ayudar. ¡Sumato!